Pues una pregunta, ¿cómo usted logró ser quien eres ahora en el piano? ¿Y cómo fue sus sueños hacia él? Ser quien yo soy ahora me beneficio en muchas cosas, amigo. Yo nunca le de creer en mí, para que lo sepan jóvenes, nunca le de creer en mí. Tuve la mera falla de que mi madre me dijera, vete a trabajar, déjese el piano ya, déjese el piano ya. Pero yo nunca le hice caso, la debo ahí está loca, cuando me ve allá arriba. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que la envidia mata, y yo estoy ya bien enfocada, porque ya mi vida apesta. Eso de que decían que iba a ser un tecato, ya a mí no me gusta esto, ¿oíste? Y a mí no me importa lo que pase. Cállate la basura de boca y déjame hablarla a mí. Ok, ok. Olvidemos todo este revolú y veamos el talento de este joven en el piano. ¡Suscríbete al canal!